En el marco del festival Raíces de la Mixteca 2024 se dio cita en el Gallito de Puebla para caminar directamente al barrio del artista. Empezó a pasar de las 10 hasta las 8 de la noche y más de 800 danzantes de la Mixteca se dieron cita en este lugar. Y es que el Día Internacional del Artesano y la Artesana se celebra cada 19 de marzo para conmemorar el Día de San José en recuerdo del Padre de Jesús, cuyo oficio era el de carpintero. Artesanos y artesanas de distintas provincias, cuáles su oficio es la alferería, la artesanía, se dieron cita aquí en el barrio del artista desde el Gallito en donde hicieron un desfile conmemorativo. Con la celebración del Día Internacional del Artesano se pretende visibilizar las condiciones y la situación actual de los hombres y mujeres artesanos en las cuales se destaca la mayoría de los países que no cuentan con un marco jurídico de apoyo a los artesanos, referido a la regulación de la producción artesanal, protección de la propiedad intelectual, registro de patentes y formación de este oficio, bajos ingresos por la producción manual de las tierras artesanales y que no poseen la calidad y capacidad requerida para competir con la producción a mayor escala. Por parte de las empresas y industrias artesanales locales y también la escasa transmisión de conocimientos de las tradiciones artesanales a nuevas generaciones para preservar este legado. Pues adivina con qué nos encontramos, nos encontramos con el famosísimo e inigualable Pedro Reyes Rolón, platícanos un poco del evento. Hola amigos, buenos días, pues miren pues ya estamos aquí iniciando este desfile que se llama Caminando por la Mixteca y precisamente es eso, es apoyando a la querida parte de la región mixteca de aquí de nuestro estado de Puebla, estamos con ellos por eso este día estamos haciendo este desfile para apoyarlos. Hoy en unos ratos más vamos a llegar todos al teatro, a un gozado del teatro y ahí vamos a estar presentando a todos los grupos de precisamente solamente de la Mixteca. Perfecto, ¿alguna invitación para los que nos estén escuchando o sintonizando? Pues asistan todos, este es un evento totalmente gratuito, libre, sin fines de lucro ni nada y pues es un evento para apoyar a nuestros hermanos de la Mixteca para que conozcan acerca de sus costumbres, sus raíces, de su gastronomía, de sus artesanías. Hoy en el Día del Artesano vamos a estar con ellos apoyándolos, ellos van a estar participando con sus danzas, con sus bailes, va a haber música, danza, artistas, gastronomía, baile. Vengan, es un evento totalmente gratuito y libre para todos ustedes. Así están aquí los esperamos, va a estar abierto hasta las 7, 8 de la noche. Genial, pues ya lo saben amigos, aquí en su programa que tienes para acusar en Cholola Radio y con participación en Jessy Zangra Nova y mi tonteando con Sarvalier López Fueres y Pedro Reyes Rolón. Ser un artesano es crear arte mediante la utilización de todos los sentidos. Un artesano es aquella persona dedicada a la elaboración manual de objetos artesanales, aplicando el ingenio y la originalidad para la creación de piezas y objetos con el apoyo de herramientas. La elaboración de artesanías es un proceso que se transmite de generación en generación, el cual requiere de la aplicación y perfeccionamiento de las técnicas con cierta destreza y precisión. Platíquenos un poco sobre el evento. Sí, muchos eventos muy importantes el día de hoy aquí en la ciudad de Puebla. Y estamos en el desfile de la Mixteca, caminando por la Mixteca, que se organiza por parte de El Mitote y también Jessy Zangrenueva, así como Danzando por el Pueblo. Como pueden ver, son 20 agrupaciones de la ciudad de Puebla que están acompañando a los danzantes de la Mixteca. Entre los que vienen, pues los tecuanis, vienen barrios del alto, vienen representando todo lo que es el estado de Puebla. Esperamos apoyar a los artesanos en el Día Internacional de los Artesanos aquí en la ciudad de Puebla. Ok, y veo que viene un grupo también, acompañándolo. Sí, viene un grupo de Ocelot Mix Club, del grupo de danza, que también siempre ha estado participando y está al pendiente de todas las actividades dentro de la danza folclórica. Un saludo, una invitación. Pues a que sigan conservando las tradiciones en cuanto a la música, a la danza y las tradiciones. Un pueblo que vive de tradiciones es un pueblo que tiene identidad. Muchas gracias. Se utilizan materiales de diversa índole, tales como madera, cobre, barro, cuero, roca, hierro, cerámica, estaño y fibras vegetales. Entre las piezas y los objetos, elaborados artesanalmente con un valor estético y utilitario, se destacan prendas de vestir, recipientes, objetos decorativos, juguetes didácticos, muebles, joyas, instrumentos musicales, escultura y otros enseres. Estos se designan a la venta de la manera directa, en forma informal, sin intermediarios. Precisamente estamos aquí con uno de los organizadores de este magnífico evento, en ayuda y apoyo mucho a la mixtaca poblana, en tanto en gastronomía, cultura, tradiciones y mucho más. Entonces, ¿verdad? Platícanos un poco del evento, ¿cómo se llama? Y hacer la invitación, claro. Bueno, Caminando por la Mixteca es el gran evento que está haciendo por primera ocasión y tenemos la presencia aquí de los grupos que vienen precisamente de la Mixteca. Nosotros somos de aquí, de los grupos locales de Puebla y estamos viviendo como anfitriones a esta gran fiesta porque los mixtecos traen todo lo que viene siendo las danzas, la cocina tradicional, la artesanía de allá de su región. Exactamente. Y claro que vamos a probar esos deliciosos platillos. Sí, vamos a tener la oportunidad de comer píbora, iguana, venado, jabalí. Exactamente. Estoy ansioso por esperar el jabalí. Y también el venado también lo habíamos probado, pero un poco de la tradición mixteca, ¿verdad? Ok, sí, de acuerdo. Un saludo, una invitación. Pues que acudan a estos eventos. Puebla siempre ha estado abierto a la cultura y va a seguir haciéndolo. Claro que sí. Pues ya lo saben, amigos, no se les olvide participar y asistir a todos los eventos que la verdad realizan con mucho cariño, sin fines de lucro y con apoyo comunitario, ¿verdad? Sí, claro, así es. Aquí no hay nada de colores ni de política ni nada. Todo esto es el pueblo para el pueblo. Pero, ¿cómo celebrar este Día Internacional? En la celebración del Día Internacional del Artesano, se realizan ferias, exposiciones, talleres artesanales, ventas de artesanías y conversatorios. Averigua en tu localidad las actividades y eventos que se tienen previsto para conmemorar esta efeméride. Apoya a los artesanos locales y comparte información útil e interesante sobre el Día Internacional del Artesano en redes sociales y utiliza el hashtag Día del Artesano. Salabelina López Fuentes, platícanos un poco sobre el evento. Pues es un caminar por la Mixteca y esto busca unificar y dar sentido a nuestras raíces, tener más pertenencia. Que toda la gente que esté aquí en Puebla, capital, pues se dé cuenta que Puebla tiene una gran diversidad cultural. En esta ocasión estamos desfilando por los amigos de la Mixteca. Puebla tiene Mixteca, también tiene su Huasteca, pero siempre es más reconocida esa parte de nuestra hermosa Sierra Norte. Ahorita estamos desfilando a favor de todas las comunidades de la Mixteca, para que la gente también conozca parte de este patrimonio que tenemos. Exactamente, y es de que siempre haces un buen trabajo de difusión, de organización. La verdad es admirable todo lo que haces. Y pues también te seguimos en redes y nos gusta mucho cómo haces esta participación y esta mancuerna con Pedro Rey. Así es, así es. Hacemos un gran equipo, yo creo que somos todos los que nos siguen, nosotros y esto es para la comunidad y para difundir lo que es nuestro gran patrimonio. Así es, un saludito, una invitación. Pues que vengan, si están aquí en el Centro Histórico, córranle, vamos camino hacia el Barrio del Artista. Estamos también celebrando el Día Nacional del Artesano. Van a estar allá desde un festival hasta las 8 de la noche y pues ven por aquí el desfile, disfrútenlo, obsérvenlo y lo mejor conozcan, que de aquí nazca ese sentimiento de ir a conocer la Sierra Norte, la Mixteca y ver de qué se tratan estas danzas. Los artesanos y artesanas son un sector social de gran importancia para nuestro país, pues por ellos México tiene una riqueza artesanal que la sitúa como una de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con una valiosa aportación al patrimonio cultural intangible de la humanidad. El artesano destaca por su gran creatividad para elaborar objetos únicos e irrepetibles, actualmente en algunos lugares del mundo se les considera como pequeños empresarios. ¿Y tú? ¿Qué tienes para cocinar?